En su situación actual, Tom Cruise se ha acostumbrado a la fácil elevación de un héroe de acción. Atrás quedó el actor que mostró matices en filmes de prestigio de finales de los 80's como Rain Man y Nacido el 4 de Julio, ahora reemplazado por un papel recurrente como Ethan Hunt y otras variaciones de la misma cosa. Y antes de esta película, Tom Cruise había llegado a su punto más bajo a fines de 2012, interpretando al protagonista de Jack Bridger. Sin embargo, posteriormente nos sorprendió trayéndonos esta vertiginosa aventura de ciencia ficción, que vale la pena que hablemos de ella, así que ustedes y yo seamos un equipo efectivo y analicemos lo más importante. No, 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 no. En Oblivion, Tom Cruise regresa al género de acción de ciencia ficción como Jack Harper, asumiendo su papel más complejo desde ojos bien cerrados. Dirigida por Joseph Kosinski, quien antes dirigió Tron Legacy, Oblivion es un thriller alucinante que realmente hace que su audiencia trabaje para reconstruir su engañosa trama. Aunque hubiera deseado que nos retara un poco más el intelecto, sin embargo, la película guarda mucha semejanza con 2001, una odisea del espacio, The Matrix y varios otros íconos de toque de ciencia ficción. Oblivion es alternativamente emocionante, aterradora y con sus momentos divertidos. En 2077, la Tierra ha sido devastada por una guerra entre los humanos y una raza alienígena. Con el planeta destrozado por las fuerzas naturales desde que la luna ha sido desquebrajada, la mayoría de los humanos ahora viven felices en una de las lunas de Saturno. Han pasado 60 años desde la destrucción de la Tierra y Harper es un técnico que se ha quedado atrás para controlar la extracción de recursos como el agua. Viviendo en una plataforma futurista con su sensual pareja Victoria, interpretada por Andrea Rice Burrough, Harper pasa sus días patrullando la Tierra quemada, reparando drones de patrulla y evitando los ataques de sus adversarios a quien llama carroñeros. Harper y Victoria han borrado sus recuerdos por razones de seguridad, pero aún quedan algunos recuerdos extraños. Como por ejemplo, ¿por qué Harper recuerda la plataforma de observación del edificio Empire State? ¿Y quién es esa hermosa mujer que sigue apareciendo en sus sueños? La respuesta podría no estar muy lejos cuando una nave espacial se estrella contra la Tierra y el único sobreviviente es esa mujer misteriosa de sus sueños, interpretada por Olga Kurilenko. A medida que Oblivion se desenvuelve, aprendemos con Harper que no todo es lo que parece. Si incluso eres un fanático casual de la ciencia ficción, es probable que veas los numerosos giros de la trama a un kilómetro de distancia. Sin embargo, cuando vi la película en el cine, sí me tocó ver a alguna gente que parecía realmente sorprendida y confundida con la trama. Supongo que nunca han visto Blade Runner. Incluso si no entiendes los secretos de Oblivion, Kosinski presenta varias secuencias de acción emocionantes. Los drones de Harper pueden ser bastante mortales y en una escena emocionante persiguen su nave espacial a través de un estrecho cañón, lo que permite a Tom Cruise dar una actuación estilo Maverick de Top Gun una vez más. Pero ese no es el único momento para la estrella de acción de 50 años, ya que Tom Cruise alterna entre patear traseros e infundir a su personaje una intensa corriente de humanidad. Con la banda sonora apropiada del grupo M83 y un mensaje moralista, Oblivion probablemente se habría perdido durante el bombardeo de películas del verano, pero a pesar de la trama algo predecible y que toma elementos de directores como Ridley Scott, Kubrick e incluso Chris Marker, Oblivion de alguna manera funciona, y a diferencia de Jack Richard, la película no apuesta todas sus fichas en el carisma de su protagonista. Bueno amigos cinéfilos, es todo por esta ocasión, muchas gracias por ver este video hasta el final, y no olviden suscribirse y dar pulgar arriba si les ha gustado este video, y compartirlo en sus redes sociales, esta reseña fue sugerida por un suscriptor del canal, Eleazar de la Garza, a quien mando un afectuoso saludo, y ya saben que es un placer hacer videos para ustedes, no me queda más que pedirles que se cuiden mucho, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!